En el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia se firmó un convenio de colaboración entre el Poder Judicial de la Federación y el Gobierno de Tlaxcala. Con la aprobación del Congreso local, el Gobierno del Estado de Tlaxcala donó un terreno de 10.000 metros cuadrados al Poder Judicial de la Federación. El ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, encabezó la firma del convenio para este fin con el gobernador de la entidad, Mariano González Arur. Se trata de la tercera fracción del predio rústico, ubicado en Apisaco, Tlaxcala, que albergará las instancias del Poder Judicial estatales y federales. Con esto no solo se beneficia a los juzgadores y a los empleados que ahí trabajarán, sino especialmente a los justiciables que acudan a esos centros de justicia. Creo que esto es una cuestión de vital importancia porque finalmente hacia las sociedades para quien trabajamos. El ministro presidente reconoció la vocación del gobierno estatal por la justicia, que quedó plasmada en esta cooperación con el Poder Judicial de la Federación, a fin de contar con instalaciones adecuadas para los órganos jurisdiccionales. Con este proyecto el personal que elabora en estas instituciones contará con espacios de trabajo dignos, funcionales, modernos, lo que redundará en un servicio más eficiente, más eficaz, en pro y a favor de la ciudadanía. El gobierno de Tlaxcala planea donar en breve otro predio al Poder Judicial, que a decir del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, de concretarse, serviría para instalar el Centro de Documentación Archivístico Nacional. Que reunirá todos los grandes archivos que son por disposición de la ley orgánica a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Literalmente tenemos kilómetros y kilómetros de archivos, tomando en consideración que en el Poder Judicial de la Federación se generan más de un millón de asuntos cada año. Esta cooperación, dijo, tendrá un parámetro para continuar con las obligaciones legales del Poder Judicial de la Federación y sobre todo el servicio a México. Canal Judicial, Marta Rodríguez. Gracias. Gracias.